Yo no estoy bailando, cuéntale, que te llevo el pie Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quiero ver Cuéntale, yo no estoy bailando Cuéntale, que soy mejor que a mí Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quiero ver Que yo se vuelvo a decir la que te entreten Solo tú me destruyes lo que te cautivo No te preocupes con tu traición Que te viste muy cautivo Que tu hay razón Que quizás te habré loído por el año Obvenido el juego de la pasión No te preocupes con tu traición No te preocupes con tu traición No te preocupes con tu traición Pues no te preocupes con tu traición Que nadie te ha dicho que no perdón Es que no olvides que yo hago Yo seguí con tu traición Que no sea un minuto para no seguir Otra, otra noche, otra ¡Ay, que yo no te voy! ¡Otra, otra, otra, otra! Aunque tú eres la coquera ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Puéntale, puéntale! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Nemesita le gustan los barqueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarle en su caquita Tranquilita porque media libera la chavaquita Con su colección de CD es de del playero Pero en su carro siempre anda con los nuevos Y si le pones reggaetón Se pone freca y está abajo A los hondeles ya le da sin miedo Le da sin miedo La nena no se compra Llevo una vida de suerte Mírala como ella baila Mientras ella canta, se mueve Eh, 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 eh Eh, 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 eh耶 Soy un chico de las poesías, que fui el admirador, y en mí no me conocías Yo no olvido al año viejo, porque me han dejado cosas buenas Yo no olvido al año viejo, porque me han dejado cosas buenas Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, y cosas muy bonitas